Los Amores Te Digo Salud, muchas gracias Por haberme tirado al olvido Desde aquí es la misma cantina Te dedico mi adiós para siempre Sin rencores me voy de tu vida Aunque sigas clavada en mi mente Cada vez que levante mi copa Estarás junto a mí, frente a frente A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota En el claro cristal del coco Se refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino, ni pena, ni sida Voy a ver tomándome la otra Yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché el trago salido Y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso A la mala lograste embrujarme Porque copa tras copa y tus labios De mis labios no logro arrancarlos A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Y ya te informando Teña un�� Tu tálayo Tu tálayo Tu tálayo Y ya me eché el rapidly El ménde Quiero Que lesüe Tu tálayo